Bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a esta conexión. El tema de esta mañana cuyo título es el matrimonio en todo su potencial. El matrimonio en todo su potencial. El miércoles anunciaba este tema. El hermano me dice hermano llevo algo acerca del matrimonio en la clase también. Le digo hermano esto da para muchos temas. Y gracias al señor pues es todo muy bueno el tema de esta mañana. Y aquí esto hermano da para muchos temas sobre el matrimonio. Tanto en estudios como en sermones. Así que en los temas anteriores los he hecho de tres versículos. Ahora van a ser trece versículos. Esto significa que lo haremos a unas tres horas. No se preocupen. No estén pensando en el almuerzo. Entonces no va a haber almuerzo. Voy a almorzar muy tarde. Bueno. El lunes pasado celebré tres matrimonios en la corte de Fredericksburg. Dos matrimonios de la iglesia. El otro pues no era de la iglesia. La parte civil. Me sentí un poco incómodo porque la corte como está la situación. Uno no puede hacerlo adentro. Así que lo hicimos en una esquina de la corte y el frío estaba azotando fuerte. Veía a los hermanos pero bien abrigaditos. Entonces como les quedé debiendo el consejo de Dios sobre el matrimonio a nuestros hermanos y a los que nos casamos hace rato. Pues esto nos hará un buen recuerdo. Para los solteros también. Es que estos temas es para los solteros, para los viudos que están pensando en las segundas nuxias. Dependiendo cómo fue la separación, etcétera. Esos serían otros temas que en el pasado los hemos dado. Así que se preguntará usted por qué hay muchos problemas en los matrimonios en la actualidad. Mire, siempre los han habido. A través de la historia o desde que existimos los seres humanos sobre esta tierra. Los problemas se han dado. Se han dado los problemas. Se seguirán dando en los matrimonios. Máxime en los matrimonios que no son cristianos porque el matrimonio fue establecido para los seres humanos, para toda la humanidad. Por ende, qué bueno que usted se ha convertido a Cristo y usted es cristiana, es cristiano usted. Así que este tema es para nosotros, la iglesia. Y vamos a ver en este tema la comparación que hace el apóstol Pablo, el matrimonio y la iglesia. Muy bien. Vamos a basar este tema en el libro o en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Abra su Biblia en Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 33. Son muchos versículos. Vamos a tratar de dejarle una tarea a usted para que en su hogar comience a analizar lo que no pueda yo explicarle en detalle. Hay muchas versiones actualizadas que lo que usted no entiende en la versión valera, usted lo puede entender en las otras versiones. Dice así el capítulo 5 de Efesios, versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dice cuando les conviene. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Muy bien, hermanos. Treinta al treinta y tres hemos leído el verso veintiuno. Iniciamos porque hay tantos problemas. Siempre los han habido problemas. Matrimoniales, pero Efesios capítulo cinco, versículo veintiuno al verso treinta y tres. Pablo compartió pensamientos que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a tener una relación feliz con una pareja conyugal. ¿Qué es lo que Pablo escribió? Es lo que hemos leído. De tal manera que si usted y yo como esposos seguimos las pactas o las instrucciones del Espíritu Santo que da a través del apóstol Pablo, pues podemos, podremos, podremos tener, podremos tener un matrimonio feliz en el cual lo disfrutemos. Yo siempre pienso y les digo a las parejas cuando les hago la ceremonia por lo civil. En sí, lo que es el matrimonio, la parte civil es algo verdad que la corte no nos entrega un formato. Tenemos que hacerlo nosotros. Yo trato de poner parte de la Biblia en ese formato y algunas personas me llaman y me dicen quiero que usted me case porque es un formato diferente. Usted habla del consejo de Dios. Bueno, yo les expreso lo que es la voluntad de Dios para el matrimonio o lo que Dios quiere que usted y yo hagamos dentro del matrimonio. El liderazgo que Dios desea para los esposos. El versículo 21, someta, perdón, someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Parece ser que acá está involucrando a la iglesia en general. Una persona llena del Espíritu Santo estará dispuesta a someterse a aquellos a los que Dios ha puesto en autoridad dentro de la iglesia. Ahí serían los ancianos. Está hablando de la sumisión o el sometimiento de la iglesia a las autoridades de la iglesia, que en este caso son los ancianos. Luego vamos al versículo 2, que ya comienza a hablar en sí a las esposas. El marido dice que es el versículo 22. Vamos a leerlo. Dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es bastante serio. Es bastante serio, pero vamos a ver qué clase de sujeción. ¿Cómo es esta sujeción? La frase estén sujetas, estén sujetas, quiere decir situarse bajo la autoridad de otro de manera voluntaria. ¿Cómo usted y yo nos hemos sometido al Señor voluntariamente? ¿Por qué? Por el libre albedrío. La sumisión de la esposa es voluntariamente al esposo. No es algo como decimos a la brava. Quiere decir situarse bajo la autoridad de otro de manera voluntaria. Eso quiere decir estén sujetas. Si una esposa tiene una mente mundana, se rebelará contra este principio de sumisión a su marido. Una mente mundana. Esos serían otros temas. El marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Versículo 23 de Efesios 5, capítulo 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pero hay un orden, hay un orden que Pablo ha escrito en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Veamos ese orden. Dice Primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Orden 1, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mire cómo viene el orden de Dios. El marido, leámoslo de nuevo. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Con eso en mente, seguimos adelante. La posición que le da Dios al marido en el hogar no es ser dictador, sino un líder amoroso. Ahí yo creo que ya vamos a entendernos. Un líder amoroso. El marido que está a cargo de su casa no debe usar la Biblia como un garrote. Oiga bien, no debemos usar la Biblia como un garrote diciéndole a su esposa en signos de admiración, sométase, porque la Biblia sí lo dice. Y usted está siendo un dictador. La sujeción es por amor. ¿Cómo usted se sujetó a Cristo? ¿Lo hizo Jesucristo dándole garrote? No. ¿Cómo lo hizo? Hay muchas citas, las cuales nos conmovieron a nosotros y le pueden conmover amiga a amigo. Usted que no se ha convertido a Cristo. Puede leer Mateo 11, 28 al 30, donde dice venid a mí. Todos los que están trabajados y cargados y continúa. Mire, un llamamiento no es una imposición, porque el Señor respete el libre albedrío de cada persona. Por ende, nosotros, el verso 21, la iglesia debe someterse a la autoridad de la iglesia. La esposa debe someterse a la autoridad que Dios nos da como esposo. Pero nosotros no debemos de usar esa autoridad como una dictadura y la Biblia como un garrote. Yo esto lo he oído de algunas parejas, algunas hermanas, no de esta congregación. Así que no estén pensando mal. Me han dicho, hermano, fíjese que mi esposo, cuando yo no hago tal vez algo porque no puedo. Fíjese que saca la Biblia y dice a él, mire, mira, aquí dice que tú tienes que estar sujeta. Pero cuando le toca a él, cuando dice que debemos de amarla, ahí como que ignoran. Entonces, hermano, no podemos, no debemos, podemos, pero no debemos, no debemos de usar la Biblia a conveniencia, como esposo, como esposas tampoco. Esto es miti-miti, hermano. Como la balanza que tienen las cortes, el juez ahí, tiene que estar bien a nivelado, a nivel. Bueno, seguimos, hermano, no olvidemos, no olvidemos que no debemos de usar la Biblia como garrote. ¿Ha obligado a Cristo a su esposa a estar sumisa? ¿La ha obligado? ¿La obliga? No, ¿Cómo guía, cómo guía Jesús a su esposa? Interesante. Le ruega y la ama y murió por ella. Tres cosas. Le ruega, la ama y murió por ella. Entonces, todo es, tenemos que aprender. Y es lo que estamos haciendo, aprendiendo de Cristo, cómo él trata la iglesia y hasta dónde llegó a morir por ella. ¿Cómo guía a su esposa? Efesios, capítulo 5, verso 24. ¿Cómo guiamos a nuestras esposas? Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos cuando les conviene. No, 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 no dice así, hermano. No, no dice así. En todo. Dice, en todo. En todo. O sea, que aquí no es que, como los políticos que bailan el son que les toca para ganar votos. No, 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 no. Aquí no es nada de eso, hermano. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también. Ve el ejemplo que pone el apóstol Pablo de la iglesia y el matrimonio. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tampoco, no se nos olvide que no debemos usar la Biblia como garrote. Muchas mujeres se molestan ante las instrucciones de Pablo. Se molestan porque dicen, es que Pablo era un machista. Muchas veces dice la iglesia de Cristo, todos son machistas porque no admiten pastoras, etc. Es otro tema. Alguien con una actitud así ha pasado por alto un gran principio en la vida. La sumisión no quita la libertad que deben tener nuestras hermanas, obvio. Más bien, da verdadera libertad. Verdadera libertad. El esposo debe amar así como Cristo amó y ama a la iglesia. ¿Cómo? Versículo 25. Maridos, aquí viene con nosotros. Ya vimos la parte que le exige, que le manda voluntariamente el Señor a la esposa. Ahora nosotros, ¿qué nos manda? Aquí ya viene con nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es bien comprometedor. Esposo, esposos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a morir por nuestras esposas? Bueno, lo voy a leer otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Hechos 20, 28, dice que la ganó o la compró con su sangre, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que pagó. Entonces, mire cómo nos pone. ¿Cómo pone a las esposas? ¿Cómo pone a los esposos? ¿Cómo manda a la esposa y manda al esposo? Lo que debemos de decir, obvio. Nuevamente, todo esto es voluntariamente. ¿Cómo amó Cristo a su esposa la iglesia? La amó desinteresadamente porque se entregó por ella. Cristo no puso sus propios deseos y necesidades en primer lugar. Es que primero soy yo y de último soy yo. No, no. Cristo no hizo eso. Jesús puso las necesidades de su esposa en primer lugar. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Para eso vino. Mire el ejemplo que pone acá Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El mensaje es que debemos de servir a nuestras esposas. Esto es recíproco. En el matrimonio debemos de usar, debemos de ser recíprocos. Jesús también amó a su esposa con un amor desinteresado. Es lo que hemos venido diciendo. Con un amor desinteresado. Usted puede ver de Marcos capítulo 10, verso 8, donde dice lo mismo que está diciendo Génesis, que serán una sola carne. Una sola carne. Ahora, Efesios capítulo 27, y verso 28, 27, perdón, 26 y 27. Lo vamos a leer juntos. Dice así, para santificarla, 26, verso 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua o la palabra. Ahora, contexto, 1 Corintios 6, 11. Aquí se refiere al bautismo. El ejemplo que todos conocemos del bautismo para el perdón de los pecados. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es interesante y estos dos versículos me hacen recordar tantas bodas que he celebrado. En el pasado, muchos rentaban el edificio y me pedían que les hiciera la ceremonia en el edificio. Mire, llegaban en limoncina. Antes de eso, tenían que hacer ensayos de los acompañantes y todo eso. Una gran pompa. El punto, el toque final, cuando llegaba la novia frente al altar, donde yo la esperaba. Y el novio esperaba también ahí a su futura esposa. Mire, yo podía ver en esta novia bien un vestido bien bonito, bien limpio. La cara como se había maquillado bien. Había ido al salón de belleza bien peinadita, bien encopetadita, bien pomposo. Aparte de eso, podía ver siempre, la pareja a mí me gusta ponerla, que estén viéndose, que se vean así. Y yo estoy en medio, los dos, y los estoy viendo a los dos. Yo podía ver en la novia, en alguna, no en todo. Yo pude ver en algunas novias, no solamente lo precioso que venía, sino cuando miraba, o se estaban viendo cara con cara. Podía ver a ella una mirada profunda, tierna, de amor, así a su futuro esposo. Entonces, estos versículos me hacen recordar eso. Usted sabe que cuando hay algo profundo que viene de adentro, usted lo puede leer en los ojos. El novio leía al hacer intercambio de miradas. El novio podía ver esa ternura, ese amor del cual habían hablado antes de llegar a ese momento. Yo podía visualizar algo bien profundo, que quizás no hayan palabras, como explicar, porque viene lo más profundo. Bueno, aquí dice, a fin de presentarse, en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, impecable. El ejemplo, ¿qué hace Cristo de la iglesia y el matrimonio? ¿Qué hace un hombre con su propio cuerpo? ¿Qué hace un hombre con su propio cuerpo? Mire, sigamos con el verso 28 hasta el verso 31. Dice el verso 28, Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, dijo el Señor, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Entonces, ¿por qué odiarse? ¿Por qué ofenderse? Eso no está en el plan, eso no nos manda Dios. Si bien es cierto que pueden haber desacuerdos, pero que esos desacuerdos no nos vayan a llevar a la condenación, porque la Biblia dice que no vayamos a acostarnos, ¿verdad? No es que el sol se ponga sobre vuestro enófono. No vayamos a dormir. El sol se puso y fuimos a la cama con una cara de pocos amigos, como que en vez de tomar leche, tomamos un vaso de limón, y llevamos una cara de limonada terrible, que no queremos ni dirigirnos la mirada. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no está, mire, la comparación que el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, hace la iglesia y el matrimonio. Es porque el matrimonio es santo, en semejanza con la iglesia. El esposo también debe amar a su esposa con un amor gratificante. Con un amor gratificante. Aquí incluye mucho. Hay hermanas que les gustan las flores. Entonces, habemos esposos que, bueno, mire, está el Costco que es barato, le estoy dando propaganda al Costco. Usted compra una docena ahí por bajo precio, y usted ya tiene, la esposa ya tiene el jarrón donde ponerla, etc. Bueno, es algo, es un detalle. O llevarla a comer a donde ella le gusta. Hay que ahorrar un poquito de, ¿verdad? Como dicen los boricuas, de chavos, unos cuantos chavos. Y luego, tal vez no cada sábado, pero de vez en cuando y de cuando en vez, llevarla a donde ella le gusta. Entonces, usted la ve realizar. Usted tiene que estar feliz, de corazón, porque son, somos una sola carne. Hay muchos detalles. Y las cosillas ahí siempre van a estar. Pero no vayamos a acostarnos, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No nos acostemos con ese enojo de ninguna manera. El versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya lo leí. ¿Usted se ama o no se ama a usted mismo? Si usted no se ama a sí mismo, o sea, yo no creo que hay una persona que no se ame a sí misma. Todos nos amamos, todos nos queremos a nosotros mismos. Es por eso nosotros los varones nos cortamos la barba, nos afeitamos bien para mirarnos bien. ¿Ante quién? A nuestras esposas. A muchas no les gusta que usemos la barba. Y a algunas le gusta. Bueno, denle gusto. Si a su esposa le gusta que usted ande barbado, nada más arreglase. Nada más. Y si no le gusta que ande con barba, pues quítese la barba. Si a su esposa le gusta que ande el cabello largo, pues déjese lo largo. Vuelva a ser nazareo. No, ya no hay nazareo. Bueno, tratemos. La idea es que tratemos de agradar a nuestras esposas porque a ellas también se les exige que deben de estar sujetas a sus esposas. Y ya vimos que la sujeción es por amor. No es una sujeción a la braba. Y que no debemos de usar la Biblia. Otra vez, esto le va a quedar en su mente como un garrote. Bíblico el hermano, pero cuando le conviene. Cuando tiene sed, mire, cuando usted, cuando su cuerpo tiene sed, usted le da agua. Cuando tiene hambre, usted le da comida. Usted cuida su cuerpo. La idea es que así como cuidamos y amamos nuestro cuerpo, así debemos amar a nuestras esposas. Este es un secreto muy grande, dice Pablo, en el verso 32 del capítulo 5. Este es un secreto muy grande. ¿Cuál? 32 y 33. Versículos 32 y 33 del capítulo 5 de Efesios. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, vea. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Conclusión. Si el esposo se esfuerza diligentemente en amar a su esposa como Jesús amó a su iglesia. Debemos de hacerlo. Se nos manda. Encontrará un nuevo vínculo efectivo con su esposa. Si entonces ella procura estar sujeta, los dos tendrán un matrimonio muy efectivo de acuerdo al plan de Dios. La sujeción de la esposa y el amor que tenemos que tener. Tiene que ser algo. El amor en el hogar, en el matrimonio, algo recíproco. Pues tratemos de poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos manda como esposos, como esposas. Y aquellos que no se han casado y están pensando en casarse, les queda una tarea. Analice despacio. De estos 33 versículos, yo puedo sacar unas 5 clases. Bien detalladas. Con preguntas y respuestas. Y ya muchos o algunos dijeron que estos temas necesitamos traerlos. Bueno, el hermano Dílio ya tiene un reto. Para el próximo domingo, continuar con el estudio sobre el matrimonio. Que el Señor les bendiga grandemente.